Quien se queda con la tapa de la revista Campeones Parasiera de Colón Amarillo va Dispalma metido ya en la última vuelta, último giro de carrera Está la música de Campeones acompañando el tránsito de la exigente carrera de Vichicum No hubo auto de seguridad entretenido por donde se lo mire Ataca Giannini, se defiende Dispalma, Daniel Bosco Se descansa un poquitito Giannini, lo quiere intentar Canapino, de la cuestión del barrio nada más Uno de Arrecife, el otro de Arrecife Le esperamos el banderazo a cuadro Dispalma Y su promoción para el grupo al triunfo Así va el poro amarillo profesor El mismo soñado con un auto realmente muy, muy importante Que le va a permitir a Josito Dispalma alentar su posibilidad de campeonato en el TC De pelearlo con el mismísimo Agustín Canapino Va a ganar la carrera soñada, yo diría Luis José Dispalma Lo va atacando Carapino a Giannini en el tramo final de la carrera Va a ser cuarto castellano, Pablo Pero pareciera que no va a haber cambios hasta el final Para el del apellido ilustre Que va con el triunfo necesario Jorge Luis Para pelear definitivamente el título La continuidad de un apellido cargado de historia Dispalma vuelve a ganar y es en el turismo carretera Va transitando la pequeña corta recta Va a asomar en la recta principal Y se va a quedar finalmente con la tan ansiada victoria Vuelve a ganar Josito en el turismo carretera Una carrera durísima, durísima Va doblando a la izquierda Por fin va a ganar el Foro Amarillo Va a ganar Josito Dispalma ¡Ganó! ¡Ganó! Josito Dispalma Luis José Dispalma Que fue competitivo en tantas carreras En aquella inicial del campeonato en La Plata Donde lo presionó Lo atacó a Agustín Canapilo Hasta que terminó la carrera Estuvo muy cerca de ganar hace pocas semanas En Concordia Hasta que vino aquel toque de Julián Santero Que lo dejó con las manos vacías Hace apenas una semana La frustración de quedarse Cuando quedaban dos vueltas para el final de una carrera En la que había recuperado tanto terreno Y es absolutamente justificada la emoción Las lágrimas que invaden el interior del Autofor Del equipo de Venado Tuerto Del Makin Park Que le entrega una herramienta Que Josito sabe A partir de esta victoria lo pone a tiro Para pelear un campeonato como nunca antes lo ha hecho Tiene toda la emoción Después de haberlo logrado Porque fue una carrera tremenda Peleando con Santero que lo aventajó en la partida Pero a partir de eso La presión que le metió Juan Pellanini No tuvo descanso en cualquiera de las curvas Del escenario sanjuanino Josito Di Palma Emocionado hasta las lágrimas En el interior del auto Loco de alegría El equipo Makin Park Acaban de alcanzar la victoria Desde San Juan Desde San Juan llegará la emoción El de Arrecifes Un apellido tremendo Marcando la historia del automovilismo argentino Di Palma vuelve a estar en lo más alto Cosito ha ganado en Bichicum Relato la gran final del turismo Carretera por Continental Y Campeones Radio Jorge Luis Leñanes Campeones Marca registrada ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!